Bueno, bueno, saludando, hoy tenemos un live tipo charla y es importantísimo que pongamos atención ya que la información que vamos a compartir puede ser parte de algunos mitos que tú tienes dentro de tus entrenamientos y que posiblemente por estar arraigado a esos mitos no estás avanzando lo suficiente ya que estás sobreestimando algunas cosas y subestimando otras, ¿ok? Le estamos llamando hola, saludando a todo el que va subiendo, de verdad que va a estar interesantísimo hoy este live, saludando, saludando, va subiendo a varias gente aquí en el Instagram mío, en el de Claro también. Bueno, les comparto que hay algunos mitos y realidades acerca del entrenamiento cardiovascular. Nosotros por lo general pensamos, el primero que te voy a mencionar es, lo mejor para perder peso rápidamente es hacer cardio, cardio y más cardio, o sea, si yo me planifico para perder peso, yo pienso que si nada más hago cardio ya es suficiente, o sea, yo creo, o sea, las personas piensan por lo general, ese es el mito, que con el cardio es suficiente y que tú no tienes que ponerte a hacer más nada. Entonces, lo interesante de esto es nosotros entender que sí es importante hacer cardio, es muy importante porque el cardio te da beneficio en tu sistema cardiovascular, te ayuda mucho a quemar calorías, pero si tú quieres un adelgazamiento duradero, tienes que integrar ejercicios de fuerza a tu rutina. No solamente puedes basarte en ejercicios cardiovasculares, ¿por qué? Porque el entrenamiento con pesas crea masa muscular, lo cual eleva el metabolismo y quema más grasa inclusive cuando no estás haciendo ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo más masa muscular, otra persona que tiene menos masa muscular, es posible que así, sin hacer nada, yo ya esté quemando porque mi metabolismo quema más, mis músculos necesitan más energía, consumen más energía a un reposo que los músculos de una persona que solamente hace ejercicios cardiovasculares. No sé si me van siguiendo, lo que quiero decir es que si solamente haces cardiovasculares, podrás perder muchas calorías en un momento X, pero tienes que tener en cuenta lo siguiente. Estas calorías, muy posiblemente, tú vas a volver a recuperarlas porque lo que vas a hacer es sudar mucho. La gente confunde mucho el sudor con la grasa. O sea, las personas por lo general piensan que si yo estoy sudando mucho, pues yo estoy rebajando. Yo quiero decirte algo. Primero, la grasa se oxida. O sea, la grasa sale de nuestro cuerpo por una combinación de ejercicios y de alimentación, ¿ok? No es solamente por hacer ejercicios. O sea, que cuando tú sudas mucho, no significa que todo ese sudor que tú estás teniendo es grasa. O sea, tú estás sacando líquido de tu cuerpo, pero no estás sudando grasa. La grasa no se suda. O sea, quiero que lo entiendan. La grasa se oxida por medio del, o sea, por medio de la mezcla de ejercicios y alimentación. Y todo esto trae que la grasa pueda irse eliminando de tu cuerpo, pero no es por el sudor. O sea, quiero que lo tengamos claro porque a veces veo personas, vuelta loca, que se buscan fajas y se buscan un montón de cosas, creyendo que mientras más calor tienen, más van a rebajar. O sea, no es necesario tú envolverte. Tú puedes estar en aire acondicionado, las calorías. Ok, vas a sudar menos posiblemente, pero eso que está saliendo de tu cuerpo es líquido. No es grasa. O sea, entiende esa parte. La grasa no sale por el sudor, para que lo tengas claro. Si está dentro de tus mitos, quiero que entiendas que la grasa no sale por el sudor. Ok. Otra cosa es que a veces las personas, pues subestiman el hacer pesas, porque por ejemplo, hay entrenadores que le dicen, o médicos que dicen, no, 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 solamente haz cardio, o un entrenador, no solo haz cardio, porque si haces pesa, te pone dura. O sea, se pone dura la grasa. Por favor, eso no es cierto. O sea, la grasa no se pone dura porque usted haga pesa. O sea, la pesa te trabaja los músculos, para que nos vayamos entendiendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si la pesa te trabaja el músculo, el músculo es lo que se va a poner duro, no la grasa. Entonces, eso es un error también, eso es un mito. La realidad es que el músculo se fortalece al hacer pesas, y sí es bueno combinar el cardio con la pesa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces pesas, como ya te dije en un principio, formas masa muscular y el músculo fuerte quema más calorías aún en reposo. Es posible que si solamente tú haces cardio, pues vas a llegar un momento que vas a perder hasta masa muscular. Tú no ves como a veces, yo he visto fotos, yo no sé si ustedes han visto alguna foto, memes que ponen a veces en las redes, de que los glúteos de un corredor y los glúteos de una gente que hace ejercicio de resistencia. Pues mira, es verdad. O sea, tú no puedes solamente dedicarte a hacer ejercicios cardiovasculares. Son excelentes, buenísimos. Y no hay algo que se disfrute más como un cardio porque es que te acelera el metabolismo y la endorfina y la cosa. Y tú sientes como una alegría y una cosa. Eso es muy bueno. Pero es un mito que solamente el hacer cardio es lo que te va a hacer perder peso. Te puede inclusive, si no lo combinas con ejercicios para fortalecimiento de abdomen, con ejercicios de pesas, es muy posible entonces que tú pierdas también masa muscular. Me van siguiendo. O sea, quiero que lo tengan muy claro para que no caigan en el error de solamente, si quieres perder peso, ay no, mira, Cicho, ¿cómo va a ser que yo voy a hacer y que pesa para yo perder peso? ¿Y cómo va a ser que yo voy a hacer, por ejemplo, pilate para yo perder peso? Eso no rebaja. Mentira. Eso no es verdad. Porque cuando tú haces un ejercicio de resistencia, el pilate es un ejercicio de resistencia y también de core training. Por ejemplo, como el pilate, por ponerte, pero yo estoy hablando de pesas también. O sea, tú estás trabajando muy directamente la masa muscular per se y obvio. Tú no vas a sudar tanto como en el cardio, pero sí vas a fortalecer más los músculos. Y a largo plazo, ese músculo más fortalecido te va a ayudar a quemar más calorías en reposo. Yo quiero que eso lo tengan bastante claro porque es un súper mito y la gente se vuelve un lío con eso y piensan que ya con eso, pues, tú lograste, nada, hago cardio, cardio y cardio y ya con eso yo que voy a rebajar y eso es lo que me voy a poner en forma. Señores, hay que hacer de todo un poco, ¿ok? Y si empezaste tarde este live, yo te aconsejo que cuando yo lo suba en mi canal de YouTube, la gente que está por mis redes, lo voy a subir a mi canal de YouTube, Bailín Curie Fitness y si no me están siguiendo, ojalá me sigan porque hay mucha información de valor en este canal. Tengo muchos videos subidos de entregamientos mucho más largos que los que subo en Instagram o en Facebook y podrías tener bastante un gran plus con tu, por ejemplo, suscribirte porque vas a tener muchas rutinas a mano y no vas a pagar por ella, o sea que, óyeme, está interesante suscribirte. Así que, si no lo has hecho, pues hazlo. Y la gente de Claro también. Si no lo han visto aquí, lo voy a subir en el Instagram TV de Claro. Señores, otro mito. Si tú no puedes dedicar una hora a hacer cardio, no vale la pena. O sea, si tú no haces una hora de cardio, no vale la pena. Eso no es verdad. No es la calidad, es la cantidad, ¿ok? O sea, no es la cantidad, es la calidad. No porque tú hagas una hora va a ser mejor que si tú haces, por ejemplo, 30 minutos o 20 minutos de alta intensidad. O, por ejemplo, ejercicios de intervalos en cardio. O sea, donde tú aceleras mucho el metabolismo en un momento, luego bajas el metabolismo y lo haces más despacio. Y alternas frecuencias. Y en una le das muy, muy, muy rápido y en otra vas más despacio y más moderado hasta que ganas fuerza de nuevo y vuelve y aceleras. O sea, que no es necesario, si lo haces de esa manera interválica, que tú realices una hora entera. Mira, inclusive, déjame decirte. Mira, yo hago unos ejercicios cardiovasculares que son los ejercicios pliométricos. Estos ejercicios son excelentes porque en este tipo de acondicionamiento, tú desarrollas potencia, agilidad, resistencia y muchísimas cosas más. Y habilidades en tu cuerpo, en tu mismo cuerpo. Entonces, pero con un pliométrico, tú 20 minutos de pliométrico, es más 10 minutos de pliométrico. Tú subas y te aceleras más y consigues más beneficio cardiovascular. ¿Qué una hora de caminadora hecha a ritmo normal? O sea, caminata, tú sabes, a ritmo normal. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que no es la cantidad del tiempo. Que si tú no tienes mucho tiempo para realizar cardio, pues tú puedes hacer 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Lo ideal serían 20 o 30 por lo menos. A un ritmo intenso. Y si lo haces a un ritmo intenso y luego le bajas un poco la intensidad cuando te cansas, pero no paras. O sea, no es que tú estés rápido y después te paras. No, no, no. Tienes que hacer algo lento, moverte, hacer algo más baja de intensidad y luego retomar el ritmo intenso. ¿Me entiendes? Entonces, así, pues te va a dar muchísimo más resultados. Vas a potencializar el tiempo y tú no vas a necesitar una hora para haber hecho, o sea, cardio. Señores, igual te digo algo. Si tú eres de los que solamente hace cardio, por favor, te estás perdiendo de hacer lo que el fitness dice. Porque el fitness es una combinación de disciplinas. Tú no puedes nada más dedicarte ni a hacer pesas, ni a hacer, o sea, tienes que hacer, ni a hacer cardio. O sea, tienes que hacer combinación de disciplinas o alguna rutina que combine tanto la fuerza como el cardio. No sé si me vas siguiendo. O sea, es importante que hayan las dos cosas. Por ejemplo, hay ejercicios donde tú comienzas con cardio, luego le das fuerte a la pesa, luego vuelves al cardio, luego la pesa, luego el cardio. Y ahí tú puedes hacer solamente eso, porque ahí estás mezclando las disciplinas. No sé si me van siguiendo. Pero, si solamente haces cardio, no vas a tener los mismos beneficios. Veo gente que me encanta la zumba, me encanta el cardio, pero hay gente que hace zumba, corre, hace todo lo que hace cardio. O sea, tú no haces más nada nada más que cardio. Muy bien, hasta tú te fijas, cuando una persona hace un exceso cardio, fíjate que hasta la piel se le ve como degastadita. Porque es como que se seca, ¿ves? Porque le estás sacando casi todo el líquido y no estás reponiéndolo de alguna forma agresiva. Y estás sacando mucho líquido de tu cuerpo. Me voy a entender. Entonces, es importante, señores, que mezclemos disciplinas, porque la verdad que cuando nosotros hacemos la mezcla, vamos a tener resultados muchísimo mejores. Otro mito fatal es el de que dicen que haciendo cardio con el estómago vacío se quema más grasa, señores. Eso es porque dije que el cuerpo no tiene alimento y entonces ¿de dónde trae la caloría? Y que entonces tú haces cardio y él va a consumir las reservas del cuerpo y qué sé yo. O sea, señores, miren. Esto es algo que es peligroso, muy peligroso. Fíjate que las personas que más, desde que una persona a mí se me marea en una clase, por ejemplo, en la mañana, digo, ¿tú desayunaste? No. Es que tú necesitas algo de combustible. Yo no te digo que te llenes, yo no te digo que te comas un montón de cosas, pero es importante tú echarle algo de combustible a tu cuerpo porque es como que yo decida coger mi vehículo y sin gasolina forzarlo, que camine, que camine y llevarlo al punto mínimo de la gasolina y quererlo que force, o sea, va a llegar a un punto que si él no tiene combustible, va a chillar, va a explotar, se va a fundir, ¿me entiendes? Entonces, no te aconsejo que realices cardiovasculares con el estómago vacío. Esto es un mito y es cierto que muchas personas creen que hay mejores en ayunas y hay mucha gente que lo pone en sus redes y que así se quema más grasa. Bueno, yo le doy a ustedes la información, la información que de verdad conviene, pero cada quien puede hacer lo que quiera. O sea, yo me gozo en transmitir información que pueda beneficiar tu salud. Ahora, tú ponerla en práctica o no y que te beneficie o no, ya eso es parte tuya porque ya yo no puedo hacer nada. Pero sí te digo que si estás realizando esta práctica y te crees que por eso vas a quemar más grasa, tú lo que estás es dañando tu salud. Así que no es necesario, la verdad que no. Entonces, la combustión de grasa no varía, se han hecho estudios minuciosos porque tú hayas comido o no antes de una sesión física, ¿ok? Entonces, más bien es bueno y se ha demostrado que es importante, aunque sea comerte un guineo, comerte alguito, alguito que te ayude, ¿verdad? Que te dé como un poquito de energía. Sobre todo en la mañana, que es donde más la gente se atreve a hacerlo porque la gente es tan brava que, ¡ay, yo no desayuné, señores! El desayuno es la comida más importante, ¿por qué? ¿Qué tú crees? O sea, es desayuno. Usted estaba durmiendo, estaba ayunando. Entonces, si usted no se come algo en la mañana, que es la mejor comida y la que más debemos preocuparnos porque sea saludable y porque sea... Es más, la comida que puede comer más cosas es el desayuno, dame decirte. Nosotros hacemos lo contrario. La gente cena mucho y desayuna poco. Eso no está bien. Bueno, usted debe desayunar más y cenar poco. Es al revés porque en la noche tu metabolismo no está tan acelerado y por eso va a quemar menos calorías, o sea, va a metabolizar más despacio y podrías engordar más fácil. Entonces, te aconsejo que si estás llevando esa práctica, no te sientas orgulloso por decir, ¡ay, yo no me desayuno! Te estás dañando, te estás perdiendo la mejor comida del día, la más saludable y la más necesaria. Sobre todo eso, ¿ok? Entonces, el próximo mito es... Mira, si sales a correr o a dar una vuelta en bici, puedes saltarte los ejercicios de fuerza para las piernas. O sea, que si usted monta bicicleta o sale a correr, ya usted no necesita hacer piernas. Error. Bueno, a menos que tú pongas la bicicleta en una... O sea, en un punto, si es estacionario, en un punto de subida que te pone una resistencia fuertísima y a tú le estás dando durísimo a las piernas. Pero si tú vas con una... O que tú estés montando bici en la calle y vayas subiendo cuestas, ¿verdad? Porque si tú estás montando bicicleta, pedaleando normal, pedaleando normal, eso no te va a sustituir a ti. Los ejercicios de squat, los flores, ejercicios de peso muerto, ejercicios que trabajan directamente tus cuádriceps, tus hamstrings, de una manera enfocada y con una resistencia. Esto le va a dar mayor fortalecimiento a tus músculos y de hecho el peso mismo de uno ya es un peso. O sea, que definitivamente no sustituye este tipo de ejercicios el tema de que ya porque tú hagas bicicleta o camines o corras, ya con eso yo ejercite las piernas. No. Tú estás trabajando más con tus músculos largos, pero no es el mismo movimiento el que tú haces cuando enfocas. Me voy a trabajar el hamstring y el... O sea, no sé si me vas siguiendo. Lo que quiero decir es que trabajar focalizado con alguna resistencia, ya sea vías funcionales, ya sea con alguna resistencia de peso, ya. O sea, pero trabajar focalizado por áreas, nada lo sustituye para un trabajo muscular. Eso es como lo mismo que la gente te diga, ah, no, haz cardio solamente porque los abdominales, no hay que hacer abdominales. Tú con cardio ya le vas a los abdominales. Señores, eso es el disparate más grande que yo he oído. Porque, ok, el cardio te ayuda a acelerar un poco el metabolismo, pero dime una cosa, solamente repóndeme esto. Si yo quiero fortalecer este músculo, que es el bíceps, ¿verdad? El bíceps. ¿Tú crees que yo dándole a pierna voy a hacer algo por este músculo? Dime. O sea, tú piensa que, pero para yo trabajar ese músculo tengo que darle a cool de bíceps, tengo que darle martillo. Yo tengo que trabajarlo porque si no lo trabajo, entonces, obviamente, no voy a tener resultados en él, ¿verdad? Entonces, importantísimo a esos señores que lo tengan en cuenta. Quise compartirles algunos mitos y realidades acerca del cardio para que si lo estás haciendo o estás teniendo uno de esos mitos, pues, puedas clarificarte y lograr mejores resultados, ya que es importante tener claridad, ya que la claridad da velocidad y mejor rendimiento. Bueno, sí, porque si tenemos un mito en la cabeza y hacemos, por ejemplo, eso de ayunar, entonces, hacer ejercicio, lo que más te puede es un mareo, ¿tú me entiendes? Y vas a tener un problema, entonces, la idea no es esta. Ok, mire, hablando de cardio, te voy a compartir algunos ejercicios, porque estamos en el mes del corazón, ¿verdad? Vamos a mostrarte algunos ejercicios, como te había dicho, que son cardio, y si tú estás en tu casa y tú no tienes una bicicleta, tú no tienes una caminadora, déjame decirte que tampoco, si haces este tipo de ejercicios, tampoco las necesitas. ¿Por qué? Porque son ejercicios pliométricos, y los ejercicios pliométricos tienen un beneficio bien cardiovascular, sobre todo, aparte de agilidad, resistencia, destreza, una serie de beneficios, pues te ayudan muchísimo también a el sistema cardiovascular. Ok, entonces, vamos a trabajar, te voy a dar unos cuantos ejercicios pliométricos que tú puedes realizar en tu casa, sin ningún problema, si no te has ido al gym o algo así, pues puedes hacerlo en tu casa, y vas a ver, si no quieres ir a caminar o lo que sea, pues con estos ejercicios pliométricos, puedes trabajar desde la casa perfectamente. Mira, la cuerda, saltar la cuerda, esto. Hay gente súper, súper verduga saltando la cuerda, que si te encanta saltar cuerda, pues cómprate una cuerda, salta cuerda y vas a tener un beneficio cardiovascular buenísimo. Ahora te voy a decir algo, si tú no eres muy de cuerda y se te enrolla los pies y todas esas cosas, pues no hay problema, no es necesario ni obligatorio que tú realices, o sea, que lo hagas con la cuerda, puedes hacerlo así, con las manos, moviendo la cuerda como si estuviera saltando, o sea, dándole vueltas y haciendo el movimiento. Fijas, este es un ejercicio que puedes hacer, puedes llegar a 100 saltos, lo puedes ir contando, cada 10, un dedito, cada 10, 20, 30, 40, 50, puedes irlo contando así y llegar a 100, buenísimo. Otro ejercicio pliométrico muy bueno que puedes hacer desde casa es el jumping jack, o marinero, el famoso marinero. Este ejercicio, pues también lo puedes realizar y puedes tener un gran beneficio cardiovascular, vamos a bajar esto un poquito para que me vean más, haciendo el ejercicio. Y puedes realizarlo en tu casa sin ningún tipo de problema. Vieron, el marinero o jumping jacks, como ya les expliqué. Este es otro que puedes realizar en tu casa, puedes hacer 50, 100. Otro ejercicio pliométrico muy bueno que puedes realizar es el jump squat. Bueno, es el squat saltando, squat saltando. ¿Te fijas? Y este es buenísimo porque al hacer el ejercicio tú haces squats y vas a tener los beneficios del squat, ¿ok? Ese es buenísimo también. Otro ejercicio pliométrico que también puedes realizar es loñes laterales, pero de manera pliométrica. El loñe lateral es de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando viene a forma pliométrica, lo haces así. Caes, caes con un salto en el centro, con un salto en el centro y te vas al lado. Con un salto en el centro y te vas al lado. ¿Te fijas? Con un salto al centro y te vas al lado. Este ejercicio también es pliométrico. Y lo puedes realizar en tu casa sin ningún problema. Si te cheques este live que voy a subir, el que estoy pasando por mis redes, lo voy a subir por, en vez de Instagram TV, lo voy a subir por el YouTube. Y el que estoy transmitiendo por Claro, lo voy a subir en el Instagram TV de Claro, ¿ok? O sea que, pues lo van a tener por ahí, por los dos. Y ahí chequean bien. Y tengo otras rutinas, como les dije en YouTube, pueden también beneficiarse. Otra cosa, otro ejercicio también. Cardiovascular, muy bueno, y pliométrico. Es el famoso mountain climber. Escalador de montaña. ¿Qué es este? Bueno, no sé si me van a ver. Déjame ver si yo bajo este, para que me puedan ver abajo. Miren, este. Así. Subo las rodillas. Esto es un cardio buenísimo. Si tú llegas a cien, contándolo con una sola pierna, es excelente. Este también. ¿Te fijas? También. Este también. Entonces, ya ahí te compartí varios ejercicios, porque puedes tú hacerlo desde casa, sin ningún inconveniente, puedes obtener excelentes resultados, resultados cardiovasculares, y vas a ver cómo te pones fit. De verdad, verdad. ¿Ok? Bueno. Ah, déjame dar tu último. Este. Toca el pie y vas al lado. Así. Lado. Déjame bajar acá. Señores, esto es live. Esto es muy orgánico, este live. No estoy con nadie aquí que me está ayudando. Entonces, eso. Ahí sí tengo muchos que están muy producidos en mi canal. Si quieren cosas más terminadas, pueden subir y se los pueden encontrar también. Pero estos son de todo mi corazón para ustedes. Hechos a mano, como dicen. Bien. Bueno. Ahí te compartí muchísimos ejercicios. Bueno, un buen grupito de ejercicios pliométricos. Yo no te voy a atibujar de cosas, porque no es bueno poner muchas cosas, sino algunas que puedas captar y puedas poner en práctica, que es la idea, ¿verdad? No hay excusa, no hay excusa de nada. Tenemos diferentes ofertas para ti y si tú estás en tu casa, si no puedes salir al gym o lo que sea, ahí hay muchísimo material que tú puedes hacerlas y no hay ningún problema, ¿ok? O sea, que no tienes que pagar nada y puedes hacerla, ¿ok? Igualmente, si necesitas acompañamiento, también necesitamos para ayudarte, pero tienes opciones. Así que ya lo sabes, si quieres chequearlo de nuevo, recuerda que lo voy a subir a mi canal de YouTube, al que hice por mi Instagram personal y el de Claro lo voy a estar compartiendo por el Instagram TV de Claro, ¿ok? Así que nos vemos en la próxima para seguir aprendiendo y ejercitándonos. ¡Gracias!